Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Kill Wars 2. Ay, por fin volvemos después de tanto tiempo de estar paradas con la pequeña Silvary, Meria, que vamos a continuar con las misiones del clan. Bueno, del clan. En fin, con las misiones de historia personal. No sé por qué he dicho del clan, pero bueno. Y nada, la verdad es que he estado bastante parada, puesto que he estado con los exámenes, con la universidad, todo ese rollo. Y ha sido un poco bastante... he pasado bastante tiempo ocupada y no he podido explorar todo lo que he querido, ni le vea tanto. Pero bueno, ya hemos conseguido llegar a un buen punto y ya por fin hemos superado el nivel 60 para hacer las misiones de la historia personal. Así que nada, vamos allá. Actividad sospechosa. Vuelve a presentarte en los cuarteles general secretos. Regresa a la capellanía de los secretos. Que bien se lea, joder. En fin. Y nada, lo dicho. Según... Uh, es verdad. En el nuevo parche de la expansión del juego en general, podemos planear por todo Tyria. Actividad sospechosa. Y nada, hoy toca Guild Wars, por ser lunes. Y mañana también toca Guild Wars 2. Así que nada, quiero terminar cuanto antes la historia de Silmeria. Eh, para poder ponerme con la historia de la expansión. Lo que todavía no sé es... ¡Tibalt! Ah, no, no es Tybalt. Encuentro a Tybalt. Vale. Lo que decía. Eh... Tenía que, eso, no sé si ponerme con... Vale. Ok, es cierto. En la misión anterior estuvimos ayudando a uno de los pueblos. Eh... Contra... Los resurgidos. Ahí está. Y lo dicho, que todavía no sé si... Hacer la... La expansión con Silmeria o con mi elementalista. Supongo que lo haré con la elementalista. Por el hecho de que no he enseñado nada con ella. Entonces, me gustaría... Me gustaría grabarlo. Aunque luego haga yo la expansión por mi cuenta con Silmeria. Vale. Encuentra a Tybalt. Y... 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 Hicimos todo lo que pudimos y solo nos damos a dos vidas. Ah, vale. Cierto, porque... Eran imparables los resurgidos. Y nada. Hola. ¡Ahora, Tybalt! Eso, y no... le estaba contando Tybalt a Riel, pues eso. El hecho de que eran totalmente imparables, no pudimos hacer nada, salvo intentar salvar a todos los que pudimos y huir. ¡Oh Dios mío, la armadura! Me preocupa que ha ido imparable y volvido a contra nosotros. Si, puede estar tomando anchas con él. El corazón de la orden está en tráctica. Me gustaría enviar dos de nuestros mejores operativos para que le sigan a Yang. ¿Era es un objeto de verdad de la propia identidad del Maestro? Creo que no, pero es posible que haya cometido. Debemos confiar a Yang en un poco para que hacia hacia una posición más importantes en la ciudad. ¡Héhé! Por tu voluntad, preceptor. Gen Ysen es el cuidador de bestias de Arco de León. Ya sea para peleas en callejones o la gran arena de gladiadores. Él es tu hombre. Eso le da mucho privilegio y prestigio, ¿verdad? Exacto, pero también le convierte en el objetivo de quien queda decepcionado en las peleas. Gen Ysen está desaparecido y tiene muchos enemigos, entiendo. Buena suerte, Iluminada. Gracias. Mantendremos informados. Muy bien. Puede que el informante Gen siga a Arco de León, investiga su residencia. Reunete con Tybal en la hacienda de Gen Ysen. O sea, tenemos que buscar a una persona que tiene muchos enemigos y está desaparecida. O sea, vale, lo primero que pensáis es que os ha traicionado. Ok, no podéis pensar que alguien le ha hecho algo, no sé. Pero bueno, en fin. Hemos dicho que tenemos que ir a Arco de León, ¿no? Ok. Arco de León. La verdad es que no he enseñado nada de... No he hecho ningún vídeo, básicamente, porque es que no he podido. O sea, del festival del año lunar que se hacía en Din de Divinidad. Una pena. Y es eso. Seguramente, cuando termine con la historia principal de Silmeria, haga otro personaje, ¿vale? Para contar otra historia que seguramente sea una Asura. O bueno, un Char, no lo sé. Depende de cómo me encuentre ese día de inspirada. Para hacer la historia personal. Y probablemente también suba, o sea, suba un día la historia personal de Elsa y otro día el Hearth of Thrones. La expansión. ¿Quieres continuar tu historia? Sí. Actividad sospechosa. Básicamente por eso lo que quiero es que veáis lo que es la historia principal, qué pasa en la historia principal. Y también Hearth of Thrones, pero también quiero enseñar el resto de historias. Así que todavía queda mucho Guild Wars para el gato. Pero muuuuucho. Wow, ha cambiado esto. Un reunión con Tybalt. ¡Hola Tybalt! La puerta estaba cerrada cuando llegué. Menos mal que me crió la legión de hierro. ¡Ah, dale caña! ¡Gracias! Ah, yo registro la planta superior. Vale. Alguien ha dormido hace poco en esta cama. Se está deshecha. Toma nota. El guardarropa contiene ropa pesada de cuero del tipo que he visto en los marginales y los cuidadores animales. Toma nota. El libro mayor contiene una lista detallada de criaturas paralelas. Hay una columna para criaturas capturadas y otras criaturas vendidas. Miro las vendidas. Solo hay una entrada reciente. Una variedad de Nichgul de Ascalon. Mira la columna marcada con criaturas capturadas. Últimamente Jen ha capturado perros de roca, gineses de la grisa y Shilk. La última captura hace unos días pero no especifica el tipo de criatura. Miro. Miro. Creo que he encontrado algo. Hay un túnel bajo este montón de roca. Ayúdame a quitarlas. Y veamos donde llega. Tengo miedo. Estoy más nervioso que un gato en una tienda de mecedores. No te sorprende de mi, ¿de acuerdo? Joder, pues más nerviosa soy yo coño que voy delante. ¿Qué? 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 Ayuda. Como dato. Vale, pero no te quedas ahí, campeón. ¿Qué? Joder, se van por detrás los ruñidos. ¿Y qué ha pasado entonces? Joder, pues como motivo, ¿no? Recuerdo el pasaje oculto. Joder. Pues le cagas. ¿Qué más? Hostia lo que viene ahí Joder esos ruiditos macho me están poniendo nerviosa Pero what? Odiolos el Y viene otra Y se oye el Del yatito ese robótico Tybal tengo miedo Mucho miedo Tybal No me digas que está ahí En serio Hostia Qué miedo Qué mono Qué guau chaval Venga Criatura resurgida Os di que encontró algo que no pudo robar Vale, por Dios The Orr Resulta que Orr es una ciudad que fue totalmente arrasada por Los resurgidos Los resurgidos, los miembros de Zaytan Y ahora ha llegado hasta Arco de León, o sea que se conoce que va a haber un ataque Muy bien Recompensa Recompensa Potencia, dureza Vamos a ir un poquito A aguantar La batalla de Isla Garra Viaja a Isla Garra Avisa a la guardia de León Reúnete con tu mentor en Isla Garra Muy bien Vamos a ir para allá ¿Qué es lo que voy a decir? Que lo que voy a decir Según nos ha dicho Tíbal ahora mismo Esos tipos de bichos Los manda Zaytan Como exploradores A la zona que va a lanzar un ataque Entonces si ese bicho está en Arco de León Es porque se supone que va a haber un ataque en Arco de León Entonces vamos a ir a Isla Garra Que es donde está la fortaleza que defiende Arco de León Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Hemos dicho ¿Dónde está? La batalla de Isla Garra Vale Ok, nos teleportamos al punto más cercano Y vamos allá A ver, comprobamos que nos han dado No, estos no son Vale A ver, ¿cuántas cositas? Oh, esta es mejor que la mía Sí, sí ¡PREAUN! Que usastre Eh, 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 eh ¿Dónde está aquí para reciclar? Ah, ah, ah A ver, a ver Aquí, joder Esta gata perdida Esto se recicla 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 Muy bien Vale Pues ya está Sin más demora Vamos para allá La batalla de Isla Garra Ahí está, Tibal Buenas a todos Buenas a todos Hola, Tibal Habéis el comandante Garfa ¿Y dónde puñetas está? Garfa Bien Bien Treharn Oh, qué tiempo no nos veíamos Esta fortaleza es enorme Nunca la había visto de cerca Quizá, no, a quien quiero engañar Los resurgidos están preparados para este lugar Los orrianos no atacarían Si no estuvieran seguros de que pueden arrasar la isla Será mejor que nos apresuremos Hola ¿Hay tanto? ¿Qué? 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 Pues ya me conoce, ¿no? No, 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 no No, 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 no Ah, pero vienes conmigo A venir los dos conmigo, que monos Qué salados Hola, Olita So, what's he? No, 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 no Esa gente que gana un exceso de confianza nunca termina bien Hola Acabo con los resurgidos En fin, ya empezamos Muertos, vivientes y agua Bueno, tú no tocas las narices, compañeras, que al final te dan por la boca Informa al comandante Garfa de los detalles de la gana Llevo 25 años estudiando a las criaturas furrianas, pero casi nunca me he enfrentado a ellas en combate ¿Por dónde leches entro, tío? Espérate, porque ahora me has pillado un poco A ver, es que supone que es una fortaleza A ver, es que supone que es una fortaleza Ah, por aquí Está abajo, joder Mi sentido de orientación es impresionante Aunque podíais con ello, ¿no? Ya entiendo, ya Defiende el muro Joder, que asco Me caí No da, ostia Pero, ¿hola? ¿hola? O sea, hola Ah, vale Es que no sé por qué no activaba la habilidad Toda la tontería acabará matándome, ya verá De una ostia Vale Vale Espérate voy a recuperar un poco de vida Vale, suficiente No sé, es que me ha matado, o sea, porque no podía dar a la habilidad Pero bueno, ¿qué? Vale Hola O sea, es que me ha matado O sea, es embestida, macho Encuentra y reanima de la simpacil, mira Y estará a tomar por saco En la playa Encuentra y reanima O que, madre mía, lo que le ha caído a esta, ¿no? O sea, así como dato, me han bichao Es que han ido a saquísimo, ¿eh? A por ella Venga, chicos, de míos Dejarme salir Odio los resurgidos por eso Joder, pero, chicos Pero, ¿qué pasa aquí? Ya, ¿no? O sea, ya Si me dejáis un poquito, caray Dios, es que no paran de salir ¿Me queréis dejar en paz? Es que no puedo, o sea Vamos a ver, es normal No puedo, no puedo O sea, me matan Pero, tío Pero, tío Alguito ya, cara Ala, eso, eso Centrado en vosotros A mí es dejarme No, tío Me volveré a matar Dios, es que Madre mía La que le está cayendo La quieren determinar, sí Y es que el veneno Me revienta No puedo No puedo meterme ahí No puedo meterme ahí Oh dios, paso de vosotros, que os den, ala la mierda, podéis mataros, aniquilaros, exterminaros, me la suda, que pesadilla Fatal, vamos fatal Bueno pues nada, cabezón Venga, pesado, este capítulo va a ser largo, más de lo que me gustaría, pero bueno, no podemos salir ya de él ¿Qué? ¿Qué nena no hay fe? Se supone que hay que darle a aquel barco, ¿no? Y no llego ni de coña, ¿no? No Vamos a ver Pero es que... Se supone que tenemos que matarlo, ¿no hemos dicho? Vale Se cambió de cámara ahí porque sí A ver A ver No tanto Es que ni siquiera se le estoy dando Me paso o no llego ¿Ves? No llego No llego Vale Vale Venga ¿Para qué? Y encima se rompe En fin ¡Que de gente! ¡Que de gente! A ver Eso es vuestro culo A ver No No Ahora qué Si, ha resistido pero ahora le está perdiendo Vamos, que te han matado ¡Hala! ¡La mierda! Por cabezón Por tu voluntad, comando Yo te juro, esto no está terminado Mira, la isla está desfazada Tenemos que evacuar el guion guard Y ignitar las torres de la ciudad No, nunca vas a ir al becón Con estas monstruosidades ríos Chaciendo a ti Tenemos que luchar de vuelta El guion guard va a hacer un stand En el corte mientras vas a la torre Dios lo que sea, el ríos Están demasiado ocupados en luchar de nosotros Para parar de ti Enciende las balitas Ah, vale, la baliza es aquella de allí Dejarme Bichos Fuera Paso de vosotros Paso de vosotros Paso de vosotros Disculpa, estoy un poquito constipada Dejarme Me piro A ver, tengo que ayudar ahora a resistir Pues tranquilos chicos Que os llevo más Malditos martillos Malditos martillos Joder, tío Maldito stun de mierda Y maldito veneno Y su puñetera madre Es que Flipas Flipas Nada, nada Que no, que no Que otra vez muerta Y que haces Nada No puedo hacer nada Porque es que te rodean 500 Y así te quedas Es que no O sea Llega el tonto Gilipollas ese Con el martillo Y ya está ¿Ya está? ¿Para qué quieres más? Ya está Ya llegó el tonto Del martillo Es que no Si es que no puedes hacer Absolutamente nada Es que Pero nada Macho Que asco De verdad Tío Paso Que jodan Es que Es que macho Entre el veneno Entre que son 500 Que están pegando Por todos lados Es que flipas Que jodan Asco Que jodan Asco ¿Qué onda ya que se jodan? Ay, ¿de cuál? Qué lindo ¿Qué onda ya que se jodan? No puedo moverme ¿Qué onda ya que se jodan? No, nunca vivía siempre Pero creo que me gustaría morir así ¿Qué? ¿Tibot, qué planasas? Después de perderme mi mano, me dejé la orden de los escuelos Porque el jar pensaba que era no utilidad No hay nadie necesita un ingeniero Dijo que quería luchar contra los dragones, y lo hice Pero luego he pasado seis años como investigador Nunca enfrentando mis sueños DIVA 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 ¿Pero por qué? DIVA No, DIVA 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 DIVA